¡Canón! ¡Canón! ¡Gracias! ¡Canón! ¡Canón! ¡Gracias! tú eres el señor ya dijiste de asumir�ja y ya ver엔 un montón de cosas para andar con esta Ms. Arrambly ella no tiene que tener el corazón un amigo de esta persona si hablamos como Hasan Husain están en asumir si no tonelan pues les embterses eso, ll Sayran ya tenemos el HIM him. emprendse a dijo hassan adba'a wa lo gudu sugi ia'iartuwa haba'dan ino kabil daloo saluu akaliya ditu aalee bhammed eixelabe, aardan bada aakti ya jubootyu aana kuwada telecom do aalee hanbaliyan kula ina hai wa aiz daud kapitaan kya chuley karen na wa aawadda laanedua kapitaan kya karen indal kya gambiyan e reactu ya gambiyan e bidal al kya nima yartuye gambiyan lambar gul hayye wa yartuye ga joobin lambar labha suwe alim yartuyega sabi habu bakar Gracias por ver el video! y todo el mundo. Un momento de comenzar a encontrar en esa específica a la autoridad del Dinamarca, y uno de los amigos fue el que hicimos la inversión Polacía, un hombre que hizo también la médera del Dinamarca. Ese es el señor es la fruta del Dinamarca y el seguidor de unaίνa de la autoridad del Dinamarca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.